Muy buenos días a las puertas de un nuevo fin de semana. Seguiremos hablando de situación bastante complicada en gran parte del país. De hecho, ayer se registraban más de 110 litros por metro cuadrado en la provincia de Barcelona y en la jornada de hoy, en las poquitas horas que ya llevamos, apenas se están superando ya cantidad significativa de unos 30 litros por metro cuadrado también en Barcelona y en Girona. Vemos efectivamente en la imagen de satélite esas nubes granuladas. Esto simula ese aire frío que tenemos en las capas medias y altas de la atmósfera que va a continuar dejando una situación bastante inestable y revuelta en prácticamente todo el país. Estas masas nubosas, de hecho, ya han dejado precipitaciones y están aún haciéndolo en áreas de Cádiz, de Málaga hacia Sevilla, en gran parte el Mediterráneo, como decimos, fenómenos tormentosos que han comenzado incluso a darse a primeras horas de la mañana, afectando a Barcelona, Tarragona, a Girona. De cara a la tarde esperamos que vuelvan a intensificarse esas precipitaciones, especialmente hacia la provincia de Barcelona, de Girona, incluso por la noche serían también chubascos algo más intensos hacia Huesca, hacia el interior de Zaragoza, incluso a las últimas horas de la jornada. Lluvias algo más persistentes e intensas en el Cantábrico Oriental, País Vasco y Norte de Navarra. Por el contrario, ya de cara a la tarde, la segunda mitad de la jornada, comenzarían a remitir estas precipitaciones por el oeste del país y en Canarias seguiremos hablando de una jornada con algunas lluvias durante la primera mitad del día, especialmente en la cara norte de las islas. Esos vientos intensos para el día de hoy viernes van a trasladarse a áreas del Mediterráneo, sobre todo de cara a la tarde. Además, por si fuera copoco, todo ello acompañado de ese descenso térmico, de las máximas que vamos a notar hoy en prácticamente todas las regiones máximas, que se quedan por debajo de los 14-13 grados, como decimos en gran parte del país. Ello hará precisamente que la cota de nieve descienda, se sitúe en unos 1.400 en las cordilleras del norte y de cara al fin de semana decirles que la situación va a estar bastante complicada en el Cantábrico Oriental, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares.